Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol Edición Liguilla, ya estamos muy contentos porque ya se jugaron los duelos de ida de las semifinales, bueno estamos hoy aquí para platicar de lo que probablemente sean las vueltas y que van a ser seguramente muy emocionantes porque me parece que en ambos casos quedaron muy abiertas, pero antes de entrar en materia, Jesus, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Un gustazo, es viernes, bueno en este momento que estamos grabando es viernes, así que es un buen día pese a que perdieron los Pumas en la ida contra el Atlas, pero bien, buenos partidos, ¿no? Sí, buenos juegos los que se vivieron, creo que el de Pumas y Atlas un poquito ahí, un poquito más flojito quizá. Nos hicieron quedar mal, fíjate, habíamos dicho que ese partido iba a ser el del entretenimiento, el que se iba a poner bueno y no, creo que la verdad me sorprendió mucho el Tigres contra el León. Oye, es que algo pasó con los Pumas que creo que nadie entiende ni ellos mismos han de entender qué sucedió, que cambiaron tanto de un momento a otro, los Pumas de la América muy distintos a los que jugaron contra el Atlas, me parece que le faltó, no sé si ambición, no sé si volumen de juego, algo le faltó al equipo universitario y si quieres, si gustas, y eso empezamos precisamente por ese partido, por el Pumas Atlas, yo sé que no es el orden en ese lugar cronológico, pero si te parece empezamos, para ti qué fue lo que le faltó a los Pumas, de qué careció en este partido, no, por qué se vio tan distinto al Pumas ambicioso al Pumas que jugó pues con el corazón con el América, ¿qué le faltó? Creo que salieron con una idea muy defensiva, no le concedieron espacios al Atlas, no querían concederle espacios al Atlas porque a diferencia del América creo que los rojinegros sí salieron con una idea de conseguir una ventaja, lo vimos a lo largo del primer tiempo, el equipo de Diego Coca estuvo insistiendo, tuvo el dominio del balón y en una gran jugada colectiva termina definiendo Julio Furch el único gol del partido y Pumas pues realmente sí salió en algunas, con la idea de atacar, pero una, Atlas tuvo un orden defensivo muy bueno, lo de Anderson Santamaría es una cosa espectacular en la defensa y lo de Camilo Vargas sigue siendo la sensación en el equipo rojinegro, entonces Pumas tuvo oportunidades pero el buen orden defensivo de Atlas impidió que lo consiguieran y a final de cuentas era a lo más que iba a aspirar Pumas, o sea, no iban a buscar más allá porque eso hubiera implicado dejar espacios atrás y que Atlas encontrara más de un gol, entonces Pumas salió a cuidarse sabiendo, inclusive quizá pensando que así como contra el América pudieron cerrar en la vuelta de forma bastante buena, lo mismo quizá piensan que en el Jalisco iba a pasar, dice bueno, nos llevamos un 0-0, un 1-0 a favor y en el Jalisco podemos rematar y a final de cuentas creo que es a lo que aspiró Pumas a cerrar en el Jalisco y por eso no arriesgaron tanto y no salieron con esa urgencia de encontrar la ventaja en la ida. Y que quizá, digo, en general no sé, no hubo muchas jugadas de peligro, de peligro, perdón, hubo algunas y hubo llegadas, pero así muy muy claras, yo recuerdo si acaso cuatro de los dos equipos, o sea, porque en realidad el gol de Furch me parece que es, digo, una jugada que se saca de la manga esa. ¿Un despeje de Camilo Vargas? Sí, es un despeje, o sea, prácticamente viene, como ya lo comentabas, fuera del aire, va, le dan tiempo de tomar el balón, de buscar cómo lo va a tirar, o sea, realmente tuvo el espacio y se animó, ¿no? Un tiro que fue un albur quizá para él, dijo, bueno, pues de todas maneras no nos estamos acercando tanto a la portería, disparó y bueno, se encuentra, me parece, con un gol de muy buenas hechuras en cuanto a la potencia, en cuanto a la colocación, digo, es uno de esos goles que ningún portero puede. Para vencer a Talavera creo que era la forma, o sea, un tiro de larga distancia y pegado al poste, porque la verdad es que el record de bien Talavera se quedó cerca y sí, como dices, la verdad es que no hubo muchas jugadas a gol, por ahí en los últimos minutos Pumas como que se puso las pilas y quiso encontrar el empate y en una jugada donde Igor Meritao queda solo frente al arco, Camilo Vargas vuelve a hacer su aparición y con un artero de ese nivel, pues no puedes competirle, ¿no? Es una cosa brutal lo de Camilo Vargas. No, y que el Atlas ha tomado muchísima confianza, digo, mucho más ahora en Liguilla, yo lo vi más sólido incluso que con Monterrey, yo lo vi muy fuerte al Atlas, parece de esos equipos que los ves y no se ve como por dónde, ¿no? O sea, da esa impresión, no es un equipo que tú digas, a veces uno que le juega al técnico o le juegas al analista, dices, a lo mejor si los Pumas le intentan por aquí, le intentan por acá, lo van a encontrar realmente, no encuentras, por más que buscas, al momento del análisis creo que no puedes encontrar los espacios por donde pudiera entrar Pumas, porque por donde tú lo que se te ocurra va a haber un jugador del Atlas haciendo una buena marcación. Creo que esa es la impresión, por lo menos, que a mí me da, que el Atlas en cuanto a la zona defensiva, muy seguro, y con Quiñones y con Furche arriba, me parece que es un equipo muy, muy, muy peligroso. Pero aún así, yo siento que Pumas pudiera todavía dar ese paso extra, alguna desatención del Atlas, pero el Atlas la verdad es que no lo ha tenido, ha jugado por nota prácticamente todo el torneo y el Liguilla también lo ha hecho muy bien, raro verle algún error defensivo. Entonces sí, Pumas me parece que va a tener que emplearse mucho en la vuelta y el Jalisco no va a ser un partido nada sencillo. Sí, Pumas va a salir a morirse en el Jalisco, o sea, ya no tiene nada que perder, o sea, obviamente no va a ir a dejar espacios para que le metan dos, tres goles, pero sí va a salir con la idea de que tiene que anotar, son dos goles los que necesita Pumas, ni el 1-0, ni el 0-0, ni el 2-1, tienen que ser dos goles de diferencia, entonces va a ser un partido muy intenso ahora sí me parece porque como contra América, Pumas es el obligado ahora y una obligación todavía un poquito más complicada porque son más goles los que son mínimo. Entonces sí me parece que vamos a ver a un Pumas diferente y un Atlas que si se ordena defensivamente puede sacar adelante la serie, o sea, tendrían que salir muy despreocupados, quizá de forma inconsciente para que Pumas pudiera aprovechar las oportunidades, pero va a estar complicado, o sea, me parece que Pumas sí va a tener otra carga. Se habrá relajado quizá un poco con el tema de Pumas, digo, venía con una carga emotiva muy fuerte, muy grande, llega a los cuartos de final, elimina a la América jugando muy bien, haciéndolo de buena forma, se habrá relajado quizá el tema de la intensidad, no que sientan que ya cumplieron, pero de alguna forma se habrá relajado quizá para este partido. Quizá cayeron un exceso de confianza, me parece, porque sí, cuando quisieron reaccionar ya no hubo forma, se desesperaron los últimos minutos, digo, los últimos minutos sí tuvieron oportunidades, pero un poco antes, a la mitad del segundo tiempo, creo que no tenían ninguna idea, estaban tirando pelotazos, muchas imprecisiones en el medio campo, se equivocaban en cada momento, y digamos que lo bueno hasta cierto punto, hablándolo desde el lado de Pumas, es que Atlas tampoco tuvo ya la intención de buscar más goles, se dedicaron a pelotear, a desesperar a Pumas, a tenerle la posición del balón, posiciones largas, es lo que tiene Atlas, y eso es lo que terminó hasta cierto punto desquiciando al equipo de Linini, que no encontraba la oportunidad, y también hay que decir algo, el tema del arbitraje tuvo sus detalles, por ahí una jugada donde se pedió una tarjeta roja para velar de una plancha, que pudo haber sido quizá, pero por la inercia de la jugada, creo que estuvo bien el árbitro, un penal que correctamente sí se le quitaba Pumas, pero hubo una plancha sobre Dineno, que sí, esa sí me parece, ni siquiera fue amarilla, creo que ni siquiera fue falta, y aparte amonestan a Dineno porque reclama, se ven unas imágenes ahí donde se ve la marca, ahí en la espinilla, donde sí fue dura la jugada, y esa jugada en específico creo que sí al árbitro se le escapó, al VAR se le escapó, y es donde te explicas por qué unas sí y otras no, cuando tienen la misma... Sí tienen la misma... Tienen un impacto, o los mismos argumentos para pensar que la pueden revisar, ¿no? Oye, y del VAR, y que también vamos a mencionarlo ahorita en el partido de León que vamos a hablar, y ahorita que mencionaste a Dineno, ¿qué le está pasando a Dineno? No, no aparece, de hecho yo confiaba, no, sí, pero... Digo, en este partido lo mencioné tres hombres, pero tiene rato que como que no encuentra el gol de Dineno, ahora en Liguilla, se necesita que despierte, y yo creo que ahorita, ahora en este partido de vuelta, es justo el momento donde se necesita que esté más presente este delantero, que en algún momento fue la figura de Pumas, digo, muy poca gente quizá esperaba algo, después te da mucho Dineno, y ahora después de la lesión que tuvo y que estuvo fuera de las canchas, un rato me parece que no ha vuelto quizá a ser el mismo Dineno que había sido antes, pero tendría que aparecer en este segundo partido para que Pumas pueda hacer también algo importante, ¿no? Porque yo creo que es uno de los hombres clave del equipo. Sí, el hecho de que tu goleador termine siendo el referente, y sobre todo en estos momentos de Liguilla, es importante para cualquier equipo que aspira al título, lo hemos dicho antes del León, lo hemos hablado con otros equipos, que si el hombre gol durante el torneo, no te genera o no marca esa diferencia en la Liguilla, difícilmente vas a llegar lejos, entonces lo de Dineno sí viene arrastrando durante toda la Liguilla, o sea, ni a la América le he marcado, ni en este caso al equipo del Atlas, pero contra Toluca fue la última vez, que hizo el gol ahí de uno de los goles del repechaje, entonces ese Dineno es el que necesita Pumas, necesitan también darle balones, porque la verdad es que durante el partido fueron muy pocas las ocasiones donde Dineno pudo ir de frente a largo con el balón, siempre de espaldas, eso es algo que hay que decir, Dineno, este torneo ha jugado ya más fuera del área, sabe retener más el balón, puede jugar de post, puede ser un jugador que le sirva a otro jugador, y anteriormente no, cuando estaba Carlos González, él era el último hombre para definir, González es el que tenía más sacrificio en ese sentido, y ahora Dineno está jugando más a eso, pero su función principal es meter goles, entonces si no es él, no ha aparecido ni Diogo, no ha aparecido Rogerio, el mismo Corozo es el que ha hecho un poco más con los goles ante la América. Y la verdad yo no esperaba nada de Corozo, nada de Corozo, jugador Corozo, yo no esperaba nada y fue el que hizo ahí la diferencia, pero creo que tienes, dices algo muy cierto, el caso de Carlos González, que por cierto figura en la otra serie que vamos a platicar, pero cómo le ayudaba, digo a Pumas, cómo le ayudaba a tener esos dos jugadores, y lo mencionamos justamente ahora que se cumple un año casi de la final que jugó con León, y que Carlos González le hacía esa función, y creo que Dineno se sentía más cómodo, yo lo veía más cómodo. Tenía menos presión en ese sentido. Porque ahorita Diogo y Corozo y todos esos jugadores que bien mencionas, me parece que Diogo es el terminador, es delantero para rematar, de repente lo he visto en algunas jugadas, digo aquí el partido que jugaron con León, que por cierto ganó Pumas, yo lo veía correr y por más que trataba de hacer algo con la pelota, se le enredaba entre las piernas, todavía Corozo la mueve un poquito más, pero no sé, estos dos jugadores, fíjate que bueno, tú tendrás también tu opinión, pero yo los veo como que batallan un poquito con la pelota, las piernas son definidores, te rematan, te hacen goles y así, pero sí, o sea, me parece que Dineno es el que técnicamente está un poco más dotado, hablando de estos tres jugadores, y sí, o sea, sí siento que le falta ese elemento que le pudiera ayudar más, si tuviera yo creo un jugador así como Carlos González, que le pudiera ayudar a agotarse, a ponerse de frente, a ponerle las pelotas ahí un poquito más cómodas, creo que Dineno sí podría hacer más diferencia. Y de hecho él es el que termina sirviéndole ese balón ameritado, que termina tapando Camilo Vargas, entonces también ya está cumpliendo esas funciones, y está bien que sea más multifacético, que tenga otras tareas en la cancha, pero la principal tiene que ser los goles, entonces si Dineno aparece como la figura en la vuelta, Pumas puede competir. A ver, vamos entonces a hablar de nuestro pronóstico, para quién avanza a la gran final de la Liga MX, Jesus, quién avanza. Mira, dando el marcador, yo pienso que Pumas va a ganar en Jalisco, pero pienso que no le va a alcanzar, yo pienso que va a ganar 1-0, 2-1, y con ese marcador no avanza, avanza Atlas. Avanza Atlas, yo creo que va a despertar el Pumas de la Azteca, vamos a ver al Puma rugir, y yo creo que rugir, no rugen los Pumas, sí rugen los Pumas, pero muy querido. Es diferente. Así como muy extraño, yo creo que Pumas sí va a sacar el resultado, creo que van a encontrarse, y vamos a ver si llega a la gran final, la producción, quién piensa. La gran final, quién pasa a la producción. Otros de Denver. Otros de Denver y el Atlas aquí, al güero no hay que preguntarle, vamos a poner a hablar en el Super Bowl, a ver si es cierto, y vamos a ver que por cierto Denver va muy mal en la NFL, no sé por qué dijo eso el güero, pero bueno, ahí está. La producción dice que el Atlas, y ahí un poquito los broncos de Denver, que son broncos, vamos a hablar, ya que lo quemamos aquí en el programa, vamos a platicar de la otra serie, León Tigres, y ya lo mencionabas, jugador Carlos González, lo mencionabas en su paso por Pumas, haciendo bien las cosas, con Tigres, no se le daba tanta la confianza, llega a la liguilla, y de repente aparece Carlos González, ahí es la figura en este partido, también ha hecho buenas cosas en los demás juegos, y los Tigres le sacan un juego a León, que yo creo merecían, la verdad es que Tigres había buscado más, Tigres había llegado más, tiene una puntería que, o sea, no tiene puntería Tigres, tiene que recurrir a sus jugadores de banca, que entran y lo hacen muy bien, pero además mete todo un arsenal, digo, te ves a todos los jugadores que estaban en la delantera, y tienen para armar tres equipos, tres delanteras, el Tigres, ves a Leo Fernández, ves a Carlos González, ves a... Al Diente López, a Guiñac, a Guiñac, al Diente López, o sea, a Quiñones, le falta, no sé qué jugador importante, nomás les falta a Dineno y Ángel Mena, casi, para tener la delantera perfecta, ¿no? Y Julio Furch, quizá, y Julio Furch, este equipo de Tigres de Miguel Herrera, tiene esa cara más ofensiva, que quizá, nunca tuvo Ricardo Ferretti, y quizá sin perder el orden, eso es una cosa positiva del equipo de Miguel Herrera, y en este partido se vio, o sea, durante los primeros minutos, casi todo el primer tiempo, fue absolutamente del equipo de Tigres, y no se les dio el gol, la volaron, Rodolfo Cota apareció, William Tecillo se cansó de meter el cuerpo, para recibir balonazos, y evitar los goles, que por cierto, de ahí salió un comentario, muy desafortunado, de un cronista, que después pidió perdón en Twitter, porque decía que los moretones, no se le iban a ver, y después le pidió disculpas, por ese comentario, que a mí me parece, que no lo hizo con mala leche, con saña, con gandolo, un comentario, soltó, pero luego hay que pensar, lo que va a decir uno, hoy te habla el que siempre piensa, lo que dice, este, pero si salió, sí, bueno, al final de cuentas, sabemos que no, no es una cosa de mala leche, fue un error, pero sí, la verdad es que lo de Tecillo, muy bien, y pues León se encuentra el gol, en el momento, donde menos estaba haciendo cosas, en el partido, o sea, una jugada individual, donde le termina cayendo de gol a Meneses, termina sorprendiendo a Nahuel, que ya se estaba recorriendo, como para un centro, y le tira al primer poste, lo descuida, y ahí León, como que se, se cayó en una, o sea, tuvo confianza, al final de cuentas, no cayó en confianza, simplemente confió más en sí mismo, y medio tuvo el control del partido, sin embargo, las modificaciones que hizo Miguel Herrera, y que como bien dices, este, es increíble, sale, nomás le falta Cristiano Ronaldo, y Messi ahí, para tener la delantera perfecta, era como, digo, obviamente con las proporciones, era como el Madrid, en el tiempo de los galácticos, o sea, salía, este, Luis Figo, y entraba David Beckham, o entraba Michael Law, bueno, o sea, ven la calidad de nombres que están usando, y lo de Carlos González es muy cierto, hasta antes de la liguilla, Carlos González ya sonaba como moneda de cambio, precisamente con el Club León, para llevarse a William Tecillo, a Tigres, y que Carlos González era un jugador X, que se iba a ir, porque no estaba rindiendo en el torneo, y ahora, lo vemos jugar la liguilla, y llega a marcar la diferencia. Oye, le pasó, y no sé si sea una situación premonitoria, le está pasando a Carlos González, lo que le pasó a Gigliotti, el torneo, que León fue campeón, que no apareció, prácticamente todo el torneo, y termina metiendo los goles en la liguilla, los goles que dan el título, que luego son créditos que le dan mucho a los jugadores, y me parece que Carlos González quizá no ha tenido la oportunidad tampoco, pero es que con un equipo como Tigres, con una delantera como la que tiene, realmente es difícil que un jugador, salvo que sea Guiñac, que ya tiene... Guiñac es el jefe ahí. Y Diente López, que llegó y de repente empezó a meter goles, o sea, él llegó y empezó a funcionar, y fue el goleador de los Tigres también en el torneo, me parece que por donde le veas, Tigres tiene un equipo muy fuerte, o sea, realmente tiene un plantel demasiado vasto, y hablando de lo vasto que decía Aguirre, que decía que no tiene un torneo... Tiene un plantel corto. Un plantel corto en Monterrey, digo, los planteles tanto de Rayados como de Tigres, me parece que son los más completos, y en el caso de Tigres, realmente yo veo un equipo muy fuerte, pero aún así, León tuvo, aunque no generó la misma cantidad de llegadas que Tigres... Fue peligroso. Fue muy peligroso, las generó cuatro de peligro, cinco de peligro muy claras, digo, creo que fueron más peligrosas las que generó León, que todo el volumen de jugadas que generó Tigres, porque tuvo una de Meneses que pasó cerca del poste, otra de Dávila que pasó cerca del poste, el tiro de Ángel Mena en el primer tiempo que pega en el poste, o sea, realmente fue muy peligroso cuando se decidió a ir adelante. Yo nunca entendí, y no sé si tú sí lo hayas entendido, Jesus, porque Holland de repente plantea todo, o no sé si Holland o el mismo trámite del juego, así lo marcó, pero de repente León ya no podía ni salir de su área, de su zona, no había como esa opción, buscaban un contragolpe a velocidad, quizá esperando que la defensa de Tigres, sabiendo que la defensa de Tigres quizá no es muy rápida, buscando con Dávila o con Mena, tener algún contragolpe con Meneses también, pero me parece que León le faltó como decisión, por eso se le va el juego más que por otra cosa, y por las situaciones arbitrales también que ya mencionabas del VAR, un fuera de lugar, que esto yo lo he dicho, de hecho lo comentaba también con mi papá, que compartió Jesus un saludo a mi papá, por cierto, le digo es que nunca había una toma de transmisión, la toma que se ve del fuera de lugar, en el segundo gol de Tigres es un aficionado de Tigres, que están en la tribuna, festejando, digo nunca había una toma de televisión, que marcara toda la línea completa para ver esa jugada, pero el juez de línea estaba ahí a dos metros, a un metro del jugador, o sea no puede ser que no lo haya visto, y no se marca si fuera de lugar también, sí, sí, me parece que son esos puntos ciegos que de repente existen, ya me ha tocado ver algunos partidos, donde de repente hay una jugada, donde por más que la quiera ver el árbitro, no tiene una toma certera, que le permita definir si es fuera de lugar o no, entonces son detallitos que hay obviamente, las televisoras en parte quizá tengan culpa, pero obviamente el arbitraje, el VAR tiene que asegurarse de tener todo cubierto, entonces me parece que sí hay ese tipo de cuestiones, y por otro lado pues está ese fuera de lugar al inicio del partido, donde posteriormente Nahuel derriba a Ángel Mena, y ahí también se criticó mucho, porque la toma original estaba muy como horizontal, muy angular, y no permitía ver hasta otra toma, donde ya se vio que sí claramente Ángel Mena estaba adelantado, entonces ese tipo de detalles son los que siguen careciendo en el VAR, y mientras no se resuelvan vamos a seguir, o sea el VAR solamente vino a meter cámaras a una cuestión, a una serie de problemas que siguen existiendo, o sea pero no define nada. No, y que finalmente digo para la gente que a lo mejor no tiene tanto el contexto de la televisión, que es la televisión la que pone las cámaras, no tanto el arbitraje, y acá no me dejará mentir Daniel Villarreal, nuestro compañero de producción, y el güero también que tienen todo lo de las cámaras, pues la televisión ubica las cámaras de acuerdo a lo que a ellos les conviene, o sea realmente la televisora pone las cámaras y dice, a ver yo voy a poner, tengo tanto número de cámaras, y las tiene que acomodar, es como cuando querían poner el ojo de halcón, es famoso que es muy caro, entonces imagínate, yo creo que ahí sí tendría que invertir también como dices el arbitraje, para poner quizá algunas otras cámaras, sobre todo en zonas que sean tan delicadas, como los fuera de lugar, a lo mejor una y una, de que se puedan marcar y al nivel de la línea para que se pueda ver, a lo mejor ahí sería, porque ahorita mientras dependan de la televisión, comentaba alguna persona, decía, no es que la televisora no las pasa, porque no le conviene, porque ayudan a Tigres, es una cuestión que no se sabe, o sea no puedes determinar ni nada, no hay una toma, y justamente el que da la toma, es un aficionado de los Tigres, entonces yo creo que si van a invertir en el VAR, si deberían de buscar como dices, el poner el arbitraje y las cámaras. Y a ver una coordinación, o sea a final de cuentas, va a haber inversión nuevamente de la federación, de la comisión de arbitraje, y junto con las televisoras, si saben que de forma estándar, vamos a tener esta cantidad de cámaras, esta tiene que captar esto, esta tiene que captar esto otro, y eso tiene que ser generalizado, porque no es posible que en un partido, porque lo transmite Televisa, si se marca una jugada, y en otra porque lo transmite TV Azteca, o Chivas TV, pues que esa cámara no la tienen, y no aplique el VAR, entonces tiene que existir una homologación, de este tipo de detalles, que no sé si exista una parte en el reglamento del VAR, de decir, tienen que tener esta cantidad de cámaras. Fíjate que yo creo que todavía son cosas, que no se han definido, que todavía no se han pulido, sobre todo del VAR, y sí, o sea, sí da mucho a ese tema, ¿no? Porque incluso hasta, digo, no sé si sea así, pero en las cuestiones de repeticiones, ¿cuántas veces no estás viendo un partido, y una repetición del equipo local, la pasan una y otra y otra y otra vez? Y la repetición de las faltas para el equipo visitante, una vez y a lo mejor, ¿no? O sea, como que sí, influye esa parte, ¿no? Hay cierta parcialidad. Y están viendo, sí, hay cierta parcialidad, y el arbitraje supongo que en estos momentos sería, sería un buen tema para preguntarle a los árbitros, si tienen que someterse a eso, o si ellos tienen alguna, algún tema, alguna regulación, alguna situación ahí, que yo creo que no, porque realmente no he visto, por lo menos aquí en el Estadio León, que el arbitraje determine algo, de alguna cámara o algo así, entonces yo creo que sí tendrían que tener un sistema independiente, para poder hacer las mediciones. Un circuito cerrado. Un circuito cerrado, no depender tanto de la televisora, sino tener ese circuito cerrado, y ver cómo pudiera funcionar, para que el VAR funcione al 100%. Totalmente de acuerdo. Entonces, después de hablar del VAR, también, del VAR con UV, ¿cuál es tu pronóstico para el León Tigres, de este fin de semana? ¿Quién avanza, León o Tigres? Yo pienso que Tigres, tiene, tiene en teoría argumentos, y debería, si sabe manejar el resultado a su favor, si juega con orden, yo pienso que puede desesperar a León, porque algo que vimos contra Puebla, es que León tampoco es como que, tuviera, la posibilidad de dominar el partido, hubo momentos donde batalló, y Puebla no es, Tigres no es Puebla, o sea, este equipo, con una idea defensiva más sólida, puede desesperar a León, y inclusive puede matar la serie con un gol. No, yo te voy a dar una premonición, Jesús, fíjate. Yo creo que va a avanzar Tigres también, en esta serie, pero yo creo que el Piojo, tiene la capacidad, para darle a este Tigres, una visión ofensiva, no, digo, ya ahorita este torneo es muy corto, pero si, de inicio, de inicio, como lo va a agarrar, para el próximo torneo, yo creo que el Piojo es un técnico, que tiene la capacidad, para explotar ese poder ofensivo, que tiene Tigres, y aguas con Tigres, del Piojo Herrera, en los próximos torneos, creo que va a ser un equipo, protagonista, en el momento en el que el Piojo, le halle el modo, a todos esos jugadores, y los ponga, a jugar, así como jugar a los últimos minutos, del partido, con el Piojo Herrera, de la ida, aguas con el Tigres, de Miguel Herrera, esa es la premonición, que estamos dando, en diciembre del 2021, exacto, lo único, que si tiene que cuidar, es una cuestión, más extracancha, pero la historia, de Miguel Herrera, contra León, aquí en León, es negativa, entonces, quieras que no pesa, o sea, puede ser una cosa, de estadística, y que a veces pasa, a veces no, pero la tendencia es, que al Piojo Herrera, no le va bien aquí en León, ahora sí que tendría que ir contra, va contra esos fantasmas, el Piojo Herrera, y yo creo que esa es una cosa, que también le puede dar motivación, para poder romper con esa, con esa cuestión, producción, ¿quién pasa, León o Tigres? León, bengalíes, bueno, los bengalíes, de Cincinnati, que también, no, son tigres, también son tigres, mira, ahí de forma subliminal, lo tradujo, lo tradujo a la NFL, y la produjo, hace como que no sabe, pero sí sabe, sí sabe, más o menos, después de los Leones de Detroit, también, también, entonces, bueno, y ahí está, entonces, la producción dice que, Tigres se dividió, León, Tigres, nosotros decimos, Tigres, nos mantenemos con Tigres, porque eso dijimos, al inicio, y bueno, vamos a estar muy pendientes, de lo que ocurre, Jesus, en estas semifinales, de vuelta, vamos a tener toda la información, también en el portal, de zonafranca.mx, pues solamente invitar a la gente, que siga, viendo estos especiales, del Guilla, Jesus, nos vamos, Jesus, nos vamos, Tavo, vamos a ver, que nos espera este fin de semana, ya estamos en la antesala, de la final, y, creo que va mejorando esto, partido a partido, y serie a serie. Pues ahí está, vamos a ver, entonces, cómo le va a la fiera, y cómo le va a los Tigres, y cómo le va a Latas, y cómo le va a Pumas, en esta semifinal, nosotros seguimos muy pendientes, y los invitamos, a que nos vean, ya, en la próxima edición, de zona de gol, que será previa, a la final. Así es. Bueno, nos vamos, nos vemos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!